El Centro Náutico Pesquero del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta, iniciará el próximo 18 de junio en Almería un curso sobre marinero pescador que se finalizará el día 22. El curso se enmarca en el programa certificados de especialidades pesqueras y con financiada al 80% por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo de Andalucía 2007-2013. El curso de marinero pescador de modalidad presencial y de 25 horas abordará temas como el gobierno y servicios de vigía y de guardia, operaciones de mantenimiento, seguridad y salud en las faenas de pesca, manipulación y conservación de productos de pesca y protección del medio marino. En la página web del instituto ifapa.juntaandalucía.es se puede obtener más información acerca de este curso y de otras acciones formativas. Asimismo, los interesados podrán obtener información en el teléfono 950-186560.